Va llegando el día tan especial Donde todos juntos quieren estar Es un sentimiento para llevar Que dure en todo el año sin olvidar Cantaremos y bailaremos Y pidamos para el mundo entero Y que brille la felicidad en la noche de paz Y que todos unidos podamos compartir Que el amor no existe para todos sin mí Música Si todos queremos felices andar Vamos a ayudarnos sin despreciar Tenemos diferencias en la igualdad Pero con paciencia vamos a intentar Cantaremos y bailaremos Y pidamos para el mundo entero Y que brille la felicidad en la noche de paz Y que todos unidos podamos compartir Que el amor no existe para todos sin mí Que el amor no existe para todos sin mí Cantaremos y bailaremos Y pidamos para el mundo entero Y que brille la felicidad en la noche de paz Y que todos unidos podamos compartir Que el amor no existe para todos sin mí Que el amor no existe para todos sin fin Que el amor no existe para todos sin fin Y que todos serán